Hoy os traigo diferentes dinámicas para trabajar la velocidad de reacción. Aunque veáis que en el vídeo se trabaja de manera individual, a mí me gusta hacerlo por parejas. En este caso, el docente o la docente indica una posición o movimiento que el alumnado ha de realizar. A la orden de ya tendrán que salir rápidamente hasta llegar a un punto determinado. Si trabajamos por parejas, un alumno o alumna se pone delante y otro detrás. El de detrás, como tiene cierta desventaja, la posición o movimiento será un poquito más sencillo. Y a la orden de ya, el de delante ha de llegar a un punto determinado y el de detrás tiene que intentar pillarlo. El que lo consiga, gana un punto. Divertidísima dinámica para trabajar la velocidad de reacción y las partes del cuerpo por parejas. En este caso, el docente o la docente dirá diferentes partes del cuerpo, el alumnado tiene que ir tocando dichas partes del cuerpo, hasta que llegue la orden de ya y en ese momento tendremos que salir corriendo, coger la pelota, cambiar la de cono y coger el del centro. El primero en lograrlo, gana un punto. También podemos trabajar de manera plurilingüe, diciendo las partes del cuerpo en diferentes idiomas. Un saludo. Divertidísimo y sencillo juego para trabajar la velocidad de reacción por parejas. En este caso, uno de los miembros sostiene el balón en la mano y el otro tendrá que cogerlo y llegar a un punto objetivo. En el momento que éste coja el balón, el que lo sostenía tendrá que pillarlo. El que logre su objetivo de los dos, gana un punto. Podemos ir variando las parejas para que sea mucho más dinámico y más divertido. Hoy os traigo un divertidísimo juego para trabajar la velocidad de reacción, el lanzamiento de precisión y las esquivas. En este caso, trabajaremos por parejas, tendremos que ir rápidamente, tumbar un cono, volver al inicial y posteriormente coger el balón que está en el centro e intentar golpear con el mismo a nuestro rival. El primero en conseguirlo, gana un punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!